Sigamos adelante, que la lucha continúe. Familiares de exfuncionarios del FMLN detenidos por presuntos actos de corrupción exigieron la libertad para los que consideran presos políticos, víctimas del gobierno de Nayib Bukele, durante una concentración realizada este domingo 24 de octubre en las afueras del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Hay que decir que desde el inicio contra ellos se hubo un proceso viciado, parcializado, en el cual se les detuvo de una manera arbitraria, sin tener pruebas, que cada día Nayib Bukele lleva al país y que todos sabemos que a nivel internacional incluso hay rechazo por esa actitud de falta de democracia, de falta de libertad, de falta de participación. Los protestantes exigen que se cumpla el debido proceso apegado a la ley. Que ya usted no ve división de poderes, donde ve que el Ejecutivo se hizo dueño del órgano judicial, se hizo dueño de la Asamblea Legislativa. Algunos de los exfuncionarios para los que exigen libertad son Calixto Mejía, Carlos Cáceres, Hugo Flores y Violeta Mejíbar, acusados en el caso de Esfalco por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Anteriormente, los familiares denunciaron el deterioro en la salud de algunos de ellos y las condiciones inhumanas en las que supuestamente se encuentran. Te robaron la frase de vuelvo a lo robado, pero no te van a robar la libertad. Porque tenemos el finiquito donde la Corte Suprema de Justicia dice claramente que no hay indicios de enriquecimiento ilícito. A la concentración también se sumaron familiares de ex empleados de la alcaldía de Zacatecoluca detenidos en el caso Monarca, quienes son acusados por diversos delitos, por presuntamente haber negociado insumos donados en emergencias por el gobierno central. Usualmente tenemos 26 presos políticos de todos los casos. Ellos en la audiencia tenían todas las pruebas para salir con medidas sustitutivas a la detención y poder ellos enfrentar la justicia con otro tipo de medidas. El caso Monarca tenemos seis meses de no saber nada de nuestros familiares. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.